y referir que el día de mañana está previsto por parte de PDVSA la estancia la entrega de la esfera de Soto, aquí justo al lado, en el nuevo distribuidor Santa Cecilia. Como se sabe, se ha remozado por completo y ya mañana, como regalo de Navidad, se le va a entregar a los caraqueños y las caraqueñas. Y en el otro distribuidor, en el distribuidor Altamira, nosotros estamos listos para inaugurar también, pero lo haremos en el mes de enero, la nueva escultura del artista Cavalieri, que se llama el Nudo, que ya se puede apreciar y con ello se puede distinguir una autopista ampliada con un nuevo distribuidor de Santa Cecilia, con un nuevo puente, el Puente Independencia, con el proyecto de Vía Arte que viene a formar parte del conjunto de obras de arte, de esculturas que estamos colocando en todas las vías rápidas caraqueñas. Es una instrucción que nos dio el presidente Nicolás Maduro, de no solamente desarrollar obras que permitan la mejor movilidad y el buen vivir para los caraqueños y las caraqueñas, sino que también vaya acompañado de este componente ecológico y también cultural. Quisiera, disculpa, agregar que la memoria histórica de este espacio, como una base aérea, se va a mantener. Por tanto, estas instalaciones que tenemos detrás, que corresponden a la antigua torre de control de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, serán rehabilitadas y se va a instalar allí un café. De modo que forme parte de la historia del Gran Parque Independencia, del Parque Bolívar, su uso original como base aérea. También hemos recibido el planteamiento de nuestro hermano de la aviación militar de utilizar algunas aeronaves en desuso que pueden ser habilitadas para que nuestros niños y niñas puedan subirse a ellas y, digamos, vivir la experiencia inicial de manejar en tierra un avión. Le doy la palabra a Elías Agua. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Nosotros estamos en una demostración de que en víspera de Navidad el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue trabajando. Seguimos activados en la lucha por garantizar a nuestro pueblo, en cualquier condición, las mejores obras de infraestructura para la movilidad, para la recreación. Especialmente hay que destacar que en el este de Caracas el proceso de recuperación que comenzó en nuestra ciudad de Caracas también está teniendo su impacto. La recuperación integral del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, la recuperación de su fuente, de su luminaria. Ayer entregamos restaurada la hacienda El Toboso, la casa Tito Sala, en pleno corazón de Petare. Hace unos meses el presidente entregó la primera etapa del Parque Caixa, devolviéndole a la ciudad sus espacios para la vida, para la cultura y para la paz. En eso andamos nosotros. Frente a las agresiones, frente a las amenazas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro redobla sus esfuerzos para seguir trabajando por nuestro pueblo. En víspera de Navidad, de la Navidad de un año que ha sido complejo, que ha sido difícil, que ha sido doloroso para muchas familias, que perdieron sus seres queridos en medio de las violentas manifestaciones de la oposición a las madres que han sufrido las consecuencias de la guerra económica, finalmente podemos decir que terminamos un año en paz. Y así lo vamos a lograr. Vamos a terminar el 31 con una Venezuela en paz, fortalecida para enfrentar los nuevos retos del 2015. Muchas gracias. Quedamos a la orden para la pregunta de los periodistas y de las periodistas. Gracias. 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 Y bueno, respecto de la totalidad del parque, esta está supeditada la construcción de la nueva Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana que está siendo desarrollada en el Fuerte Tuna. De modo que es una operación compleja. De todas maneras, nosotros estamos comprometidos a que esta primera etapa esté concluida para el cuarto trimestre del año próximo y confiamos en que para finales del actual periodo constitucional podremos tener plenamente construida tanto la Comandancia General de la Aviación como el resto del parque Bolivar. Por lo pronto, el presidente ha aprobado 598 millones de bolívares para la construcción del puente y los proyectos y obras asociadas a la primera etapa. Le doy la palabra a Imajel Trudy. Gracias. Solo para responderte de forma puntual. Desde el día de ayer no estamos prestando servicio a la base de la planificación de un mantenimiento programado en las estaciones zoológico y caricuado del metro de Caracas. Estamos haciendo el cambio de un aparato de vía, de 15 en total nuevos aparatos de vía que estaremos instalando en el primer semestre del año que viene y con ello seguir en el proceso de rehabilitación integral de la línea 2 del metro de Caracas. Al reporte que recibí a mediodía, estamos listos para que al cerrar la jornada del día de hoy se haya completado todo el trabajo de colocación del nuevo aparato de vía y ya mañana estaremos operando sin ningún tipo de restricción en ese tramo de la línea 2 que fue suspendido. Como comentario adicional, referir que habilitamos 35 autobuses que prestaron el servicio de traslado de las personas de esas zonas caraqueñas y hemos movilizado solamente el día de ayer cerca de 40 mil personas y el día de hoy estamos también con el mismo operativo. Bien, declaraciones del ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaiman Eltrude, en el marco de esta rueda de prensa que significa el lanzamiento de la construcción de la primera etapa del Parque Bolívar con la colocación de estas cuatro vigas en la autopista Francisco Fajardo que conecta con el Parque Miranda. Una inversión total de 598 millones de bolívares. Se tiene previsto que esta primera fase esté finalizada en el primer trimestre del año 2015. Es la información, regresamos a los estudios de la noticia. Contigo, Jessica, adelante. Gracias Evelyn por los detalles de esta actividad que se lleva en Miranda. Ahora nos trasladamos al estado Trujillo donde se realizan los actos con motivo del aniversario...